Estuve buscando una cédula de traslado de la demanda incidental de ejecución de sentencia para que ustedes vean cómo es porque no sé si se los dije pero bueno, si no lo repetiré hoy más allá que ambos procesos se rigen prácticamente por las mismas normas hay algo que es distinto y es que en el juicio ejecutivo que es el que vamos a ver hoy el primer acto conminatorio perdón, el primer acto conminatorio es la intimación de pago es el famoso mandamiento de intimación de pago en cambio, en la ejecución de sentencia lo que se libra no es un mandamiento ya van a ver ustedes lo que es es una cédula de venta y la diferencia cuál es que se supone que en la ejecución de sentencia si yo no tenía trabado antes el embargo lo tengo que trabar cuando pido la ejecución, el incidente de ejecución de sentencia porque la idea es satisfacer el crédito ¿y cómo lo hago? a través de una cautelar embargo un inmueble embargo un mueble lo remato y con el producido del remate me cobro ¿cierto? ahora ustedes me dicen doctora y si no tiene bienes bueno entonces ustedes pueden iniciar igual la ejecución de sentencia no es que esto no me olvide decírselos ustedes la pueden iniciar igual de hecho la tienen que iniciar para evitar la prescripción esto si recuerdo haberlo dicho ustedes tienen que iniciar la ejecución de la sentencia para evitar la prescripción de la sentencia y lo que pueden hacer es inhibir si no encuentran bienes del deudor lo pueden inhibir y cada cinco años renuevan la inhibición y por supuesto activan la ejecución con lo que puedan porque la realidad es que si ustedes la dejan morir hasta que aparezcan bienes del deudor les puede suceder que les prescriba al interponerse el incidente de ejecución de sentencia ustedes estarían interrumpiendo la prescripción con mi hijo Patricio hicimos perdonen pero estoy afónica hicimos un trabajo el año pasado durante el año no me acuerdo que nos lo publicaron muy interesante sobre este tema de la prescripción si a ustedes les interesa yo después se los subo de la prescripción liberatoria cuando cuando tenemos procesos no que tienen sentencia sino procesos que quedan en stand by vieron que el actor los promueve y nunca los mueve no los activa y por ejemplo no ha corrido el traslado de la demanda entonces ¿qué pasa con la prescripción? porque el código civil dice que se interrumpe con la interposición de la demanda la demanda está interpuesta pero yo deudor no puedo estar 20 años esperando a que el actor active y tampoco me interesa ¿no es cierto? pero antes se planteaba que era imprescindible digamos que no había prescripción que no había cómputo de la prescripción porque estaba interrumpida por la demanda es un tema muy interesante no tiene que ver con juicio ejecutivo ni nada pero ustedes van a ser abogados y hay pequeños grises en las leyes que son interesantes de analizar es un artículo corto se lee muy sencillo muy fácil y es una propuesta que uno hace que se deriva de los años de ejercicio de profesión y de bueno en el caso de mi hijo de la justicia que lo ven mucho lo ven mucho por ejemplo con la municipalidad o con otros organismos oficiales que lo único que hacen es interponer las demandas y nada más lo hacen para interrumpir la prescripción pero después ni siquiera intiman de pago entonces el demandado el ejecutado no se entera que tiene la demanda y resulta que cuando va a vender el inmueble o va a hacer algún otro tipo de operación que no tenga que ver ni siquiera con el inmueble resulta que se encuentra con que por ejemplo está inhibido y nunca se le ha notificado la demanda y que la demanda a lo mejor es la demanda del año de ñaupa por supuesto que él puede acusar la caducidad de la instancia pero ustedes saben cómo es en provincia uno acusa la caducidad y hay que intimar para que active ¿me entienden? entonces se coloca en una posición desfavorable al deudor yo se los voy a subir el artículo tengo que buscarlo pero es un tema interesante bueno yo calculo que ya deben estar todos sí más o menos bueno lo primero que voy a hacer es mostrarles lo que les decía si el mouse me lo perdí es la cédula esta es la cédula que ordena el juzgado a ver vamos a bajar un poquito me anda como la mona el mouse ven este es el formato de una cédula que estos formatos los brinda la corte ¿no es cierto? se pone el número de órgano el nombre de la persona a la que va dirigida la cédula el domicilio de la persona la localidad bueno en fin el tipo de domicilio yo siempre lo saco al domicilio real pese a que el ejecutado ya tendría un domicilio constituido en el expediente pero yo siempre por las dudas lo saco al real sobre todo si ha pasado tiempo notifico usted bueno acá la carátula del expediente la copia yo tuve que porque esto es un expediente mío tuve que tacharle los datos porque no quiero que mi cliente ande en la boca de todo el mundo pero bueno le pongo la inscripción del embargo ven ya acá tenía trabado el embargo en los autos referidos en el apartado primero sí que es el ejecutado para la venta del bien embargado y para oponer excepciones aquellas cuatro que dijimos ¿se acuerdan? falsedad quita espera o revisión prescripción y pago eso solo va a poder hacer el ejecutado es decir el ejecutado solamente va a poder oponer las excepciones nacidas con posterioridad al título que serían estas que yo les digo falsedad ejecutoria pago quita espera o remisión y prescripción de la deuda todas posteriores al nacimiento del título para oponer excepciones entre los cinco días se cita los artículos se notifique haciéndose constar en el cuerpo de la cédula los datos del bien embargado claro hay que copiar todos los datos que nos brinda el registro de la propiedad de inmueble para que el ejecutado sepa de que a lo mejor tiene más de un inmueble o de un mueble registrable se hace saber los datos del inmueble embargado son tantos bueno acá yo lo puse era un inmueble se acompaña bueno ahora esto es viejo ahora ya nos acompañan más las copias de los escritos ahora se pone una providencia el juzgado la pone diciéndole a la parte que puede ir al sitio web y ver todo esto porque esto es anterior a la última acordada esto de las copias del escrito y documentación ya no va más ahora las partes pueden acceder a la página de la corte y ver todo lo ven en la MEV y por supuesto que hay que transcribir los artículos esto es importante saben en la intimación de pago es igual acá me quedó cortada no sé por qué pero bueno hay que transcribir el 503 y este y no me acuerdo si alguno más pero bueno siempre lo que abunda no daña hay que transcribir los artículos para que el ejecutado que no es abogado sepa de qué se trata cuando yo le digo que va a ser intimado en los términos del 500 512 el artículo que se transcribe es el 503 que a mí me parece que me quedó cortado acá no sé por qué bueno esto se libra ustedes lo van a mandar al juzgado el juzgado lo va a revitir a la oficina de notificaciones y el notificador lo va a recibir y va a poner esto que está acá que dice en la ciudad de Mar del Plata los 9 días del mes de junio del 2022 siendo las 22 horas ¿por qué 2022? bueno no importa me equivoqué era 2021 siendo las 9 horas me constituí en el domicilio tal requiriendo la presencia de fulano respondiendo a mis llamados una persona que dijo ser fulana que aquel vive allí acá faltaría decir por lo que procedí a notificarle haciendo entrega de la cédula duplicado y bueno y las copias que ahora ya no se acompañan más acá está bueno acá hay otras providencias que se ve que yo lo puse todo junto esto es una creo que es el decreto de subasta que yo hice pero esto ahora no lo vamos a ver se los voy a subir igual claro sí sí este es el decreto de subasta electrónica que es muy interesante pero esto ahora no lo vamos a ver porque todavía no lo hemos visto no se preocupen si no pudieron copiar que yo lo voy a lo voy a subir después les voy a subir también un modelo de demanda me hubiera gustado hacerla con ustedes pero es complejo hacerlo así o a mí por lo menos me resulta complejo bueno alguna duda de lo que vimos hasta acá de ejecución de sentencia recuerden que en la ejecución de sentencia si ustedes no tienen trabado el embargo lo tienen que pedir porque la idea de la ejecución de sentencia es poder rematar el bien que sea si es una suma de dinero es más sencillo ¿por qué? porque normalmente cuando hay sumas de dinero depositadas en el mismo expediente principal uno hace la liquidación y pide el cobro del dinero lo que pasa que sea la más fácil y es la menos frecuente eso sucede mucho cuando hay embargos de sueldos si yo tengo un demandado que tiene un sueldo yo le voy a pedir el embargo al juez el juez va a abrir una cuenta en el banco provincia y ahí se van a depositar todos los meses el producto embargado entonces cuando yo ya tenga la sentencia firme voy a practicar la liquidación y en vez de iniciar una ejecución de sentencia voy a pedir el cobro que en definitiva es lo mismo pero voy a pedir el pago de todas maneras si el juzgado me obliga tendré que promover la ejecución de sentencia pero normalmente cuando hay dinero depositado estos trámites se obvian y se va directo al cobro del dinero ¿no? bueno perdonen pero estoy súper afónica juicio ejecutivo el juicio ejecutivo es el proceso acelerado breve que tiene por objeto el cumplimiento de una obligación documentada les pongo acá ¿por qué? porque yo discúlpame perdona el ejecutivo ejecutivo es lo mismo que el proceso ejecutivo sí es lo mismo el ejecutorio es el que es distinto vos sabés que me sacaste la palabra de la boca que me confunden y hacer también con Mariana lo sé y también igual hay una filmina que habla de eso el título es ejecutorio cuando es una sentencia cuando yo tengo sentencia es un título ejecutorio y tengo que promover la ejecución de sentencia es decir ¿cuál es el título que sustenta una ejecución de sentencia un título ejecutorio ¿cuál es este? la sentencia los títulos ejecutivos por eso yo acá me encargué de aclararlo el juicio ejecutivo o proceso ejecutivo propiamente dicho es aquel que tiene como base una obligación documentada que pueden ser estos títulos que yo acá enumero lo primero y principal que tienen que saber ustedes es ¿qué es título ejecutivo? que eso siempre es algo que se pregunta en el examen ¿qué es título ejecutivo? porque es el que va a dar base al juicio ejecutivo el título ejecutivo es aquel título que contiene una obligación de dar suma de dinero líquida o fácilmente liquidable exigible que puede estar o que debe estar documentada en alguno de los títulos que la ley establece yo creo que acá hay una filmina a ver vamos a pasar para adelante pero creo que hay una filmina que yo lo defino después lo vemos pero recuerden que el título ejecutivo es aquel que contiene una obligación de dar suma de dinero líquida o fácilmente liquidable y exigible les pongo acá obligación documentada es decir documentada en qué tipo de documento porque no cualquier cosa es título ejecutivo es la ley la que le da la fuerza ejecutiva tenemos el programa yo no lo tengo acá pero el programa hace una clasificación de los títulos ejecutivos por ejemplo títulos extrajudiciales y títulos judiciales los judiciales en realidad son los que acabamos de mencionar los títulos ejecutorios porque el único hay otro pero el principal judicial es la sentencia que va por la vía de la ejecución de sentencia sin embargo hay otro título judicial que es la confesión de deuda líquida que se hace frente a un juez la persona que se presenta ante el juez y dice sí yo le debo a fulano tanto dinero y estoy en mora o sea es exigible esa confesión en realidad se obtiene judicialmente pero la mayoría de los títulos ejecutivos son extrajudiciales que a su vez pueden ser convencionales o administrativos convencionales obviamente como la palabra lo indica son aquellos que las partes libremente convienen por ejemplo un pagaré un cheque un saldo de cuenta corriente bancaria qué sé yo ahora los vamos a enumerar hay un montón ejecuciones los títulos despensas ¿cuáles son los administrativos? bueno los administrativos son aquellos que emanan del poder justamente del poder administrador por ejemplo las deudas por impuestos tasas y contribuciones esos títulos dan lugar a lo que se llaman los apremios pero no es ni más ni menos que un juicio ejecutivo pasa que tienen una regulación especial en la ley de apremios pero el procedimiento es prácticamente el mismo y son títulos ejecutivos ¿qué quiere decir esto? que no están precedidos de un proceso de conocimiento la ley para darles cierta legitimidad a esos títulos les otorga fuerza ejecutiva al Estado no le interesa tener que demostrar que en mi casa yo tengo servicio de agua y que lo uso aunque no lo usara lo tengo que pagar igual pero bueno supongamos que fuera una tasa como dice un impuesto como dicen ellos que es cuando en realidad es una tasa por un servicio pero bueno ellos dicen que es un impuesto la realidad es que cuando obra sanitaria yo no le pago ¿qué hace? me inicia el juicio directamente no hace un proceso para demostrar que en mi casa hay agua lo mismo con los impuestos de inmobiliario municipal la tasa municipal no hay ningún proceso que preceda simplemente es una liquidación que emite el ente administrador y con eso inician la ejecución por eso es la distinción entre convencionales y administrativos ¿por qué presunción de legitimidad? precisamente porque no hay un proceso de conocimiento anterior sino que es la ley la que le da la presunción de legitimidad otra de las características del juicio ejecutivo es la reducción de la cantidad de actos y de los plazos ¿cuál es la finalidad? bueno yo lo dijimos los otros días la finalidad del juicio ejecutivo como también de la ejecución de sentencia es traducir en la realidad un derecho es decir que se me satisfaga el crédito rápidamente acá yo les puse un modelo de cheque que yo supongo ustedes son todos chicos grandes ya habrán visto alguna vez un modelo de pagaré un modelo de cheque muchas veces uno estudia sin tomar contacto con la realidad es decir estudian los libros y no ven la práctica lo que está estudiando yo les sugiero que ahora antes era difícil pero ahora con el google ustedes ponen cheque y les sale el formato de cheque ponen pagaré y les sale el formato del pagaré y para qué sirve esto porque el día que venga el primer pariente de ustedes y les traiga un pagaré que le firmó uno que no le pagó ustedes van a tener que ver si ese pagaré reúne los requisitos de admisibilidad extrínseco o sea intrínseco ya lo vamos a ver pero para eso ustedes tienen que haber visto primero un papel de comercio o una liquidación de expensas o un alquiler yo les sugiero que lo hagan así como les sugiero que se metan en las mesas de entradas virtual y aunque ustedes no cononjan ninguna carátula de un expediente pongan un apellido común García Fernández Jiménez o pongan por ejemplo Usucapión en cualquier juzgado o pongan Desalojo y ahí van a poder ver cómo es un expediente inclusive ahora van a poder ver hasta la demanda que antes nosotros no podíamos pero ustedes ahora van a poder ver todo con lo cual se les facilita muchísimo el estudio háganme caso son cinco minutos que pierden se pierden a veces tantas horas mirando estupideces en internet uno o mirando películas que esto la verdad que les resulta muy provechoso bien el programa habla de los distintos sistemas yo nunca los tomé pero los tengo que dar porque están en el programa ahí les pongo la foto de la torre el sistema francés el sistema francés es un sistema privado que tiene un cierto origen en el derecho alemán el alemán primitivo porque la ejecución ¿se acuerdan que yo les dije a ustedes que la ejecución de sentencia pasaba lo mismo? era en forma privada bueno acá en el juicio ejecutivo en Francia es una ejecución privada pero hay ciertos actos que los tienen que cumplir a través de los funcionarios judiciales no es tan privada no va a ir el acreedor y le va a secuestrar los bienes muebles al deudor lo va a tener que pedir a través de un funcionario no hay periodo de defensa las defensas vendrán con posterioridad en otro proceso porque el deudor puede recurrir justamente a un proceso de conocimiento no me interesa mucho se los pongo porque porque está en el programa pero no me interesa que sepan esto acá que les puse les puse una paella me parece el sistema español yo les dije que el código procesal nuestro todavía no se ha modificado y la fuente que tomó el codificador fue la ley de enjuiciamiento civil española de 1855 que a todo esto en España ya no rige más hace muchísimo en la ley de enjuiciamiento civil española él se dividía por un lado las ejecución de sentencia por otro lado a juicio ejecutivo y este y el proceso es muy similar al nuestro muy parecido el sistema germánico se acuerdan que yo les dije que las ejecuciones en el sistema germánico en principio eran manupropia después en el año 500 o 400 no sé 500 Teodorico modifica esto y se elimina la ejecución privada es decir que se piden las medidas a los jueces tampoco hay periodo de conocimiento la pizza italiana el código italiano que tampoco rige más porque ahora rige el de bueno estaba el de 1940 después se modificó no recuerdo la última fecha reglamenta un proceso de ejecución común también a las ejecuciones de sentencias y a los juicios ejecutivos se hace a través de un oficial público y también se le permite al deudor promover un proceso de conocimiento donde pueda debatir sus defensas acá les puse las sucesivas reformas introdujeron la intervención judicial porque el código italiano tuvo toda una historia que no vale la pena contar pero tuvo mucho que ver la época de Mussolini en fin bueno ¿cuáles son las características del proceso ejecutivo? primero que tenemos menos actos que en un juicio común de conocimiento son muchos menos actos de hecho no hay traslado de demanda ni tampoco se puede hablar de parte actora y parte demandada nosotros hablamos de ejecutante y de ejecutado no hablamos de actor y de demandado por supuesto que siempre nos equivocamos y decimos actor y demandado lo tenemos en la cabeza pero la realidad es que en el juicio ejecutivo se debe hablar de ejecutante y de ejecutado no hay traslado de la demanda lo que hay es el mandamiento de intimación de pago ahí si bien ahora ya nos acompañan las copias antes cuando nos acompañaban las copias era como una suerte del traslado de demanda ahora es igual nada más que no acompañamos las copias le damos la remisión al ejecutado para que se meta en la página y las pueda ver las defensas por supuesto son limitadas a las excepciones que establece el código que lo vamos a ver la semana que viene solamente las excepciones previstas por la ley se pueden oponer no se pueden oponer otras la sentencia del juicio ejecutivo a diferencia de la sentencia en el juicio de conocimiento hace cosa juzgada formal ¿por qué? porque está la posibilidad de revisar lo decidido en otro proceso ya vamos a ver que esto tiene sus limitaciones no es que podemos volver todo para atrás hay cosas que ya si se debatieron en el ejecutivo no se pueden reabrir en el de conocimiento pero en principio nos quedamos con esto de que la sentencia del juicio ejecutivo hace cosa juzgada formal ¿qué otra sentencia hace cosa juzgada formal? que esta es una pregunta de examen también la declaratoria de herederos en el proceso sucesorio porque se puede reabrir en cualquier momento y por ejemplo si yo maliciosamente o no omití un heredero ese heredero se presenta y la declaratoria se va a poder ampliar o se va a poder eliminar un heredero que se demuestra que no lo era o que no tenía que hay otros preferentes ¿no es cierto? estas son las dos sentencias que yo me acuerdo en este momento hacen cosa juzgada formal ¿cuál es la finalidad? y ahora ya lo venimos diciendo es satisfacer un crédito la demanda importa dos actos un acto conminatorio que es la intimación de pago al deudor y el acto coactivo sobre el patrimonio que es el embargo si es que ya no estuviera trabado con la anterioridad el acto conminatorio es la intimación de pago y el coactivo es el embargo si es que ya no lo tuviera y acá está lo que me preguntaba Nicolás perdón voy a tomar agua porque perdón me quedó una pregunta sí dale dale lo que se traslada no era la demanda ¿cómo era el nombre que recibe? porque es el mandamiento de intimación de pago gracias no hay traslado de demanda es mandamiento de intimación de pago ¿alguna otra pregunta? que feo el fondo de este que tengo acá atrás en mi casa tengo una biblioteca divina pero no puedo subir la escalera y veo veo ese fondo y ese mi hijo me dijo como tenía este cuarto era de uno de mis mellizos el mellizo del que profesora la noche y estaba lleno de banderines y de porquerías que ganó cuando era chico en juegos así nomás y un día me dice Patricio pero vos no te fijás lo que hay atrás la verdad que ni se me ocurrió mirar mirar atrás de lo que y se saca todo eso es un papelón yo soy de otra generación los chicos están en esas cosas yo me voy al contenido de la clase no me importa el fondo que tengo atrás pero los chicos hoy en día se fijan en todas esas cosas bueno acá está lo que me preguntaba entonces Nicolás de la diferencia entre título ejecutivo y título ejecutorio el título ejecutorio ya dijimos es la sentencia entonces lo que voy a poder oponer yo como defensas son solamente las que son nacidas con posterioridad nunca con anterioridad porque esas ya las pude oponer en el juicio de conocimiento que dio lugar a la sentencia ¿cierto? yo ya en el proceso de conocimiento expuse todo lo que quería exponer el juez me escuchó yo probé o no probé y se acabó pasó una autoridad de cosa juzgada formal perdón cosa juzgada material y ya no puedo reabrir ese debate con esa sentencia yo inicio la ejecución de sentencia pero las defensas que voy a poder oponer parezco tarada lo repito 20 veces pero es importante son solamente las nacidas con posterioridad el título ejecutivo en cambio el pagaré el cheque el cobro de despensas los alquileres las cuentas líquidas la factura conformada hay un montón están enumeradas en el código y en leyes especiales todos esos títulos ejecutivos sí permiten que yo ponga excepciones nacidas al momento de la creación del título o posteriores y ustedes me dicen ¿cómo? sí yo les decía bajen de internet un pagaré o un cheque y fíjense cuáles son los requisitos alguno de ustedes dio títulos de crédito seguramente ya sabrá lo de lo que estoy hablando los pagarés el famoso decreto 5965 y el código civil nuevo establece cuáles son los recaudos que tiene que cumplir un pagaré o un cheque el cheque tiene otra ley aparte tiene que tener fecha de creación lugar de creación puede ser a la vista o convencimiento con o sin cláusula de protesto en fin son un montón de recaudos la firma por supuesto del 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 librador del deudor tiene que cumplir un montón de recaudos si le falta alguno de esos recaudos no todos pero algunos es posible que yo ponga la excepción de inhabilidad de título porque ese título nació con un defecto ese defecto es una causa contemporánea a la creación siguen lo mismo con el por ejemplo con el saldo en cuenta corriente bancaria que ahora el código civil nuevo lo cambió y necesita la firma de los de los apoderados del banco de los administradores antes era diferente si no tuviera esa firma el saldo en cuenta corriente bancaria sería inhábil y es un defecto que nace con la creación del título y también pueden ser posteriores como podría ser el pago parcial o total la prescripción la quita espera o remisión en fin o la inclusive hasta la falsedad si hay un enmendado y un raspado que fue inserto con posterioridad también perdón también es una causa que yo voy a poder invocar en el juicio ejecutivo las diferencias es la breve etapa de conocimiento que tiene el juicio ejecutivo que el ejecutorio no la tiene el ejecutorio tiene las defensas más limitadas y esto sí es algo que me interesa que sepan los requisitos de la pretensión ejecutiva tenemos requisitos extrínsecos que son los presupuestos procesales ¿se acuerdan ustedes cuáles eran los presupuestos procesales? esto lo vimos en la primera etapa y es lo que lo que estoy preguntando sí fue competente demanda válida muy bueno Guillermina seguro que te tocó en el examen y lo fuiste a mirar capacidad igual hay que saberlo es muy importante saberlo y muchos estudiantes no lo saben capacidad competencia y forma algunos también hablan de litigpendencia pero yo entiendo que puede llegar a formar parte del presupuesto procesal de competencia es un tema mío lo cierto es que cuando yo presento una demanda cualquier tipo de demanda que sea el juez lo primero que va a mirar es si es competente si se lo puede sacar de encima se lo saca pero supongamos que es un buen juez mira la competencia y la acepta después ¿qué va a mirar? va a mirar si la parte que interpone la demanda es capaz en los términos del código procesal tanto sea capacidad civil como falta de personería ¿no es cierto? el apoderado no tiene representación suficiente y después también va a mirar la forma de la demanda en este caso de la demanda ejecutiva esos son los recaudos extrínsecos esperen que al haber salido son los presupuestos procesales pero también tenemos los intrínsecos y es acá donde aparece la definición de título ejecutivo que es una obligación de dar suma de dinero líquida o fácilmente liquidable y exigible y acá el juez va a controlar también que el título que le están presentando sea de aquellos que la ley dice que son ejecutivos ¿por qué? una pregunta que hacemos siempre en el examen yo diría que un 40 o un 50% siempre pisa el palito y es ahí donde nos damos cuenta que no entendieron yo tengo un problema con mi vecina pobre mi vecina tengo loca un problema con mi vecina y ella me hace un reconocimiento de hecho por escritura pública que le corresponde revocar la medianera de mi lado que se yo cualquier estúpido o tiene que levantar la medianera porque no cumple o tiene que tirarla abajo porque no cumple con la medida del código urbanístico ese reconocimiento es un título ejecutivo ¿a ustedes qué les parece? teniendo en cuenta estamos hablando ejecutivo teniendo en cuenta la definición que les acabo de dar obligación de dar suma de dinero líquido fácilmente liquidable y exigible ¿qué les parece? vamos no sean cobardes contesten a ver Jessica Martínez que te tengo acá ¿vos qué te parece? ¿título ejecutivo? yo para mí no porque no es una obligación de dar suma de dinero muy bien muy bien cuando yo les pregunto en el examen todos dicen sí título ejecutivo no a lo sumo a lo sumo será título ejecutorio si hubo un proceso de conocimiento anterior en el que se le ordena tirar abajo la pared una obligación de hacer pero no es título ejecutivo la definición de título ejecutivo es obligación de dar suma de dinero líquida o fácilmente liquidable y exigible ya vamos a llegar al tema de la exigibilidad acá les pongo yo el caso de la obligación en moneda extranjera ¿por qué? porque ustedes saben que los títulos de crédito hay muchos que se pueden firmar en dólares ¿no es cierto? inclusive hasta los alquileres eso hubo toda una discusión con el tema ¿no? algunos dicen que sí otros dicen que no pero la realidad es que las obligaciones de dar sumas de dinero extranjera están en el código después ¿cómo me lo paguen? ¿con qué con qué tablita de acuerdo a la época es otra cosa pero yo puedo demandar en dólares entonces el código procesal lo que dice es que vos cuando vas a demandar en un título ejecutivo en dólares lo que tenés que hacer es a los efectos de la presentación de la demanda para el cálculo de la tasa justicia básicamente es convertirlo a la cotización si hubo convención sobre el tema de la cotización hay que tomar la convención y si no hubo convención se toma el tipo vendedor del Banco Nación pero esto es solamente a los efectos de la presentación la sentencia les va a salir en dólares no les va a salir en pesos les va a salir en dólares si les salen pesos lo que tienen que hacer ustedes es apelar cuando fue la famosa especificación todos teníamos muchísimos juicios en dólares y lo que hicimos fue pedir la inconstitucionalidad de la especificación y nos hicieron lugar después cambió pero en principio nos hicieron lugar porque nos mataban imagínense la cantidad de deudas en dólares porque en Argentina con la moneda tan estable que tenemos no podemos pactar en pesos cuando es a largo plazo siempre se pactan dólares y después si es título ejecutivo cuando lo vamos a ejecutar vemos lo que está pagando el dólar el dólar está a 204 y lo están pagando 120 el Estado entonces tampoco es el negocio para algunos y la pérdida para otros ¿no es cierto? a veces hay que ponerse también uno siempre piensa que la parte débil es el deudor pero la realidad es que muchas veces los deudores con estos hay bienes económicos se benefician muchísimo sobre todo las compañías de seguros y todo eso se hacen grandes negocios con la pérdida de tiempo ¿no es cierto? por las tasas de interés que se aplica sí, decime esperá que voy a salir entonces la conversión ¿Quién pregunta? Nicolás de vuelta Nicolás, sí entonces la conversión se hace cuando vas a interponer esta demanda exacto cuando vas a interponer esto que estoy diciendo está en el código en el 518 está en el código y dice también lo del Banco Nación y eso exacto porque primero vas a lo que a lo que a lo que pactaron las partes yo les digo no sé si ustedes vieron alguna vez un contrato en dólares pero en Argentina desde el 75 con el Rodrigazo cuando se empezaron a pactar antes no se pactaban dólares pero a partir del Rodrigazo se empezó a hacer los contratos en dólares y se pone en una cláusula enorme que dice que si no hubieran en billete nosotros a mí pagame en billete no en pesos pero como el Código Civil dice que se pueden cancelar las obligaciones de moneda extranjera en pesos entonces las cláusulas que se ponen y se ponían ya en aquel momento es que si me la vas a pagar en pesos me vas a tomar la cotización de la Bolsa de Nueva York hay mil fórmulas ¿no es cierto? pero eso es para el pago a los efectos de la interposición de la demanda vos vas a hacer lo que dice el Código Civil si está convenido bueno en broma te pagás la tasa de justicia sobre lo convenido pero si si no está convenido tomás el tipo vendedor a los efectos del pago de la tasa de justicia pero después cuando vos vas a cobrar y cuando vos interpones la demanda claramente tenés que decir que vos querés que te paguen en dólar billete o en el equivalente de la Bolsa de Nueva York porque el mercado blue uno no lo porque es ilegal uno no lo puede mencionar entonces se buscan siempre mercados internacionales que son los que realmente mantienen el valor de la moneda ¿no es cierto? no sé si me alcanzan a entender tampoco es el tema mío ponerme a explicarles todo el tema de moneda extranjera pero la realidad es esta y la realidad es esta que nosotros tratamos de preservar los créditos de los clientes como podemos porque el código civil lamentablemente en la época de Menem se había modificado con la ley de convertibilidad y se podía exigir el pago en dólares pero después cambió hubo toda una gran discusión sobre el tema y en la actualidad el código es claro dice que se puede pagar en pesos pero el tema es a qué cotización siempre está la duda de si es una deuda digamos originariamente se decía que era una deuda en especie si yo te di 10 paquetes de carilina me devolves 10 paquetes de carilina pero después el código estableció que era se tomaba como una obligación de dar suma de dinero y es ahí donde nos partió al medio porque si es una obligación de dar suma de dinero nadie se puede sentir agraviado que te paguen en la moneda de tu país es un tema muy interesante no es un tema para procesal pero pero bueno todos ustedes viven la realidad argentina yo estuve en Brasil ahora hace unos días unos pocos días y allá la gente no se maneja en dólares se manejan en reales ellos ahorran en reales no saben el valor y han tenido inflación también pero no saben el valor del dólar no les interesa el valor del dólar es más a veces ni lo quieren en Europa lo mismo en Europa no quieren dólares quieren euros ellos no ahorran en dólares los únicos que ahorramos en dólares somos los argentinos porque no sé si algún otro país de Latinoamérica pero creo que no pero es porque nosotros estamos hay algo que es que es incontrastable el argentino es un pueblo bastante rápido vivo se sabe amoldar a las situaciones económicas tan cambiantes enseguida sabemos cuando tenemos que pasarnos a pesos cuando tenemos que pasarnos a dólares cuando hay que poner a plazo fijo cuando hay que sacar la plata del banco estamos tan cancheros en eso porque nos han estafado tantas veces moralmente tantas veces hubo una época en la época de los militares que estaba la famosa tablita que era digamos la forma que se tenía que convertir el dólar y si el Estado te está diciendo que tu dólar va a valer eso se supone que uno al Estado le tiene que creer una estafa entonces el argentino tenemos tenemos muchos defectos pero también somos un pueblo rápido yo me doy cuenta cuando viajo mentalmente somos ágiles no tiene que ver con la profesión de cada uno ni nada de eso el argentino en general porque está acostumbrado a estas cosas que te sacuden que vos tenías plata en el banco y de repente no tenés nada y tenés que ver cómo empezás de nuevo estamos muy acostumbrados a eso por eso es que manejamos tanto el tema de la conversión del dinero y todo ojalá que a ustedes les toque vivir épocas mejores bueno ¿cuáles son las etapas del juicio ejecutivo? la primera etapa es la demanda con la intimación de pago y embargo si es que tuvieran para embargarle bienes muebles porque si no hay si ustedes tienen un inmueble les conviene siempre embargar un inmueble no los muebles del deudor que valen dos mangos son un poco los muebles que se pueden embargar y generalmente no tienen valor el tema de cautelares no me voy a meter porque ustedes ya van a ver que hay bienes que son inembargables no se le puede embargar ni la cama ni la mesa ni la silla ni la cocina entonces normalmente uno que trata es de buscar otro tipo de bienes para embargar así que en general los mandamientos los sacamos de intimación y le ponemos sin embargo para evitar que el oficial de justicia pierda tiempo esperando a que vaya el autorizado esto se lo voy a explicar la semana que viene el autorizado a denunciar los bienes normalmente a uno le conviene poner mandamiento de intimación de pago entre paréntesis sin embargo y citación para oponer excepciones o citación de remates tiene distintos títulos pero el embargo no es requisito para el mandamiento la segunda etapa del juicio ejecutivo es toda la parte contenciosa es la oposición de excepciones el traslado la contestación la prueba si es que se abre la prueba la sentencia que se llama de tránsito y remate y la parte recursiva esto es la segunda etapa y la tercera etapa es la más a pesar de que es por la que menos dinero nos regulan es la que más da trabajo que es la de cumplimiento yo les aseguro que el juicio ejecutivo la primera etapa es rápida la tercera es un karma a veces tarda tanto como un proceso de conocimiento no me digan por qué pero es así ahora con la virtualidad está un poco más rápido más o menos opción por proceso de conocimiento ustedes me dicen doctora yo tengo un pagaré o tengo un cheque sí o sí tengo que iniciar un juicio ejecutivo no vos podés elegir vos podés elegir ir por el proceso de conocimiento no te conviene porque vas a perder más tiempo y le das más chances al demandado que se defienda pero puede haber algún buen cristiano que o que se dé cuenta que el título tiene un defecto que le va a proceder una excepción entonces directamente lo inicia como un juicio de conocimiento esto se va a dar traslado por cinco días y si hay oposición el juez resuelve y la resolución del trámite es irrecurrible normalmente no pasa nunca yo lo he visto alguna vez en Buenos Aires pero acá no ¿por qué? porque al ejecutado le conviene un proceso de conocimiento al ejecutado le conviene por dos razones primero porque va a ganar tiempo y segundo porque se va a poder defender mejor con lo cual es difícil que un ejecutado se oponga pero puede haber algún ejecutado que sepa que tiene chances de ganarlo el juicio y que ahí se acaba porque si no después viene el proceso ordinario posterior pero puede ser por ejemplo no sé que quiera que quiera que se tramite por el juicio ejecutivo suponemos por ejemplo si la deuda está prescrita se presenta se opone y te mete la defensa de prescripción y se acabó ahí el proceso bien proceso de conocimiento posterior esto es otra cosa aquello es la elección que tiene el ejecutante de ir por la vía de conocimiento o por la vía de ejecución para el cobro de su crédito esto es cuando ya hubo un juicio ejecutivo y se promueve un juicio de conocimiento posterior como dijimos el juicio ejecutivo tiene solamente las defensas o decir se puede el ejecutado defender solamente con la interposición de las defensas que están en el código procesal no otras no puede interponer cualquier cosa se ha admitido a veces por ejemplo el tema de la pacificación alguna cosita así muy puntual pero en general no se admite nada más que esto no se admite hablar del abuso de firma en blanco ni indagar la causa de la obligación nada de eso se puede debatir en un juicio ejecutivo entonces ¿para qué sirve el ordinario posterior? bueno sirve para poder oponer todas las defensas que no estaban permitidas en el juicio ejecutivo lo que no procede es esto que les pongo acá la reapertura de aquellas cuestiones que se opusieron en el juicio ejecutivo y que fueron debidamente planteadas y sustanciadas si yo por ejemplo planteé una excepción cualquiera produje prueba y el juzgado me la rechazó yo no voy a poder reabrir en un juicio ordinario posterior esto porque esto ya fue debatido y probado en el juicio ejecutivo ahora si mi defensa se basa en una cuestión causal o en un abuso de firma en blanco aunque me robaron el cheque eso sí lo voy a poder plantear en el ordinario posterior porque esa defensa no me fue permitida a mí en el juicio ejecutivo espero ser clara el juicio ordinario posterior no es solamente para el ejecutado también puede ser para el ejecutante que perdió o que le hicieron lugar a la excepción y le rechazaron la ejecución él también podría el 551 dice que el juicio ordinario posterior se va a poder oponer una vez que estén cumplidas las condenaciones del ejecutivo ¿qué quiere decir esto? si el ordinario posterior lo va a interponer el ejecutante que perdió porque progresaron las excepciones él ¿qué es lo que va a tener que pagar? las costas obviamente porque la ejecución la perdió si quieren repito tenemos el proceso de conocimiento posterior el código en el 551 dice tenés que cumplir y para poder promoverlo tenés que cumplir con las condenaciones del juicio ejecutivo entonces ¿cuáles son las condenaciones del juicio ejecutivo? para el actor que perdió el juicio ejecutivo son las costas solamente la deuda no la pudo cobrar para el demandado ejecutado obviamente es pagar la condena ahora hay una excepción como todas las cosas puede pasar puede pasar que el juez dicte sentencia trans y remate porque el ejecutado opuso excepciones que fueron rechazadas el juez le dijo déjate de embromar acá no hay ninguna inhabilidad yo te dicto la sentencia trans y remate y que bien que hace el ejecutado obviamente la va a apelar en principio ese recurso se concedería con efecto suspensivo pero si el ejecutante o sea el actor quiere inmediatamente seguir con la ejecución no perder tiempo porque en la cámara están demorados y sabe que va a tener un año más él lo que puede hacer es prestar fianza se la va a fijar el juez y pedir que el recurso sea concedido en efecto devolutivo es decir que la sentencia se va a cumplir y el recurso se va a ir sustanciando yo no sé si ya vieron con la doctora Edesma el tema de efecto devolutivo ¿lo vieron ya? estamos en eso ayer ayer vimos algo algo de evolutivo bueno porque en el efecto devolutivo cuando se trata de la sentencia a lo que es apelada se manda el expediente a la cámara y se dejan las piezas necesarias en primera instancia para poder ejecutar la sentencia pero en el caso del juicio ejecutivo el actor el ejecutante tiene que prestar fianza ¿y qué tiene que hacer el deudor? o sea ¿qué le permite la ley? porque claro el pobre deudor dice no yo tengo razón a mí en cámara me van a dar la razón pero este tipo me va a rematar mi casa en el medio entonces la ley le permite que promueva el proceso de conocimiento dentro de los 30 días perdón de otorgada la fianza la ley le permite igual eso no suspende el ordinario posterior no suspende la ejecución pero el juez va a ir con pie de plomo porque a lo mejor realmente el ejecutado tenía razón esta fianza obviamente va a subsistir hasta el resultado del ordinario salvo que o el ejecutado no promueve el juicio ordinario posterior o las sentencias confirmadas la cámara viene y confirma entonces en esos casos se cancela la fianza esto también está en el programa y nos habla de las teorías sobre el famoso juicio ordinario posterior qué es lo que se puede debatir y qué es lo que no Alsina que fue un gran procesalista era el que postulaba la teoría amplia es decir que se podía debatir todo en el juicio ordinario posterior es decir tanto las excepciones que no fueron admisibles como las que no pudo probar o porque no las quiso interponer es decir prácticamente todo que dice acá interpuesto por el ejecutante cuando muestra la inexistencia del hecho alegado por el ejecutado que dio lugar al rechazo a la ejecución ah está bien cuando el ordinario es interpuesto por el ejecutante a esto se refiere él puede demostrar que el hecho que alegó el ejecutado que fue sustento de su excepción era un hecho inexistente son pocos los casos pero puede darse y en el caso del ejecutante él decía solo cuando las excepciones se declararon de puro derecho bien sin embargo que es lo que ustedes tienen que saber el criterio que prevalece es el restrictivo ¿por qué? porque si bien la sentencia en el juicio ejecutivo hace cosa juzgada formal todas aquellas cuestiones que pudieron haber sido interpuestas o que fueron interpuestas y fueron rechazadas o aquellas en las que yo pude ofrecer prueba u ofrecí prueba y fui declarado negligente o sea todo aquello que sea imputable al ejecutado eso no lo voy a poder plantear en el ordinario posterior siguen todo aquello que yo pude plantear y no planteé no lo puedo plantear en el ordinario posterior si aquellas excepciones o cuestiones que estaban prohibidas si por ejemplo yo filmé un pagaré en blanco y el ejecutante le agregó un par de cerillos a la suma eso no lo puedo plantear en el juicio ejecutivo pero si lo puedo plantear en un juicio ordinario posterior hay cosas por ejemplo el robo de los documentos también normalmente cuando es así lo que se hace es una causa penal y se notifica al juzgado al juez del ejecutivo que hay una causa penal y se la pide como prueba y bueno la cuestión que se hace un chicle y no se cobra cuando hay una causa penal es muy difícil que se siga adelante con un juicio ejecutivo en realidad no debería paralizarlo pero en cierta medida uno podría llegar a decir que hay una prejudicialidad uno podría llegar a decir no quiero aventurarme porque no es un tema es un tema para pensarlo no para decirlo así en una clase pero normalmente cuando hay una denuncia penal ahí la cosa la cosa cambia pero cuando es este un abuso de firma en blanco o un título obtenido con violencia o intimidación que yo necesito probarlo en un juicio ordinario posterior lamentablemente el juicio ejecutivo va a seguir adelante bueno esto es más o menos lo que ya les dije están muy completos estos powerpoint porque fueron hechos con el comienzo de la pandemia cuando no teníamos material ni teníamos manera de hacerle llegar tan poco material porque la Secretaría de Impresión estaba cerrada entonces yo traté de hacerlos bastante completos bueno ¿cuáles son las clasificaciones? alguno de estos ya hemos mencionado pero hay una que sí establece el programa que es la de títulos completos e incompletos los títulos completos son aquellos que contienen la obligación de dar una suma de dinero líquida y exigible o sea no tenemos que hacer nada porque ya lo tenemos claro en el título los incompletos son en cambio aquellos que le falta un elemento para ser considerados títulos ejecutivos por ejemplo la exigibilidad o el cumplimiento de una condición por ejemplo entonces estos son títulos incompletos ¿cómo se subsanan los títulos incompletos? a través de la preparación de la vía ejecutiva es una y lo vamos a ver ahora más adelante cuando yo estoy frente a un título incompleto como por ejemplo un alquiler la ejecución de un alquiler yo tengo que preparar la vía ejecutiva y hay pagares que también le falta algún elemento y yo necesito preparar la vía ejecutiva o por ejemplo un reconocimiento de deuda de dinero que está hecha en instrumento privado tengo que citarlo al deudora que reconozca la firma tengo que preparar la vía ejecutiva los títulos judiciales y transjudiciales ya lo dijimos los causados e incausados esta es una definición más de tipo de derecho comercial que procesal los causados son aquellos que tienen dentro del mismo título la causa de la obligación como puede ser por ejemplo un reconocimiento de una suma de dinero por compra de mercaderías por ejemplo y se hace un instrumento público para hacerlo más fácil o un privado con firma certificada o no privado pero en general es así donde se dice yo le vendí la reposera y la sombrilla a la doctora que valía tantos pesos y ella reconoce que me los debe bueno este es un título que tiene la causa incausados son los que no dicen nada y convencionales son ya dijimos son los que las partes crean conjuntamente y los autocreados son estos otros que yo les hablaba de los administrativos también hay otro autocreado como por ejemplo el saldo en cuenta corriente bancaria porque son los que emanan solo del acreedor me siguen yo tengo una cuenta corriente bancaria o una cuenta corriente mercantil por ejemplo y bueno no pago el banco me la cierra y emite el saldo es un título autocreado lo crea el propio acreedor por eso se dicen autocreados igual esto normalmente nosotros no lo tomamos y acá está la enumeración la vamos a leer rápidamente pero no es muy muy complejo el tema es el 521 no es taxativa ¿por qué no es taxativa? porque hay otras leyes no es porque se puede inventar títulos ejecutivos es porque hay otras leyes como por ejemplo la ley de navegación que establece ciertos títulos ejecutivos que a lo mejor no están acá en el código procesal pero que son títulos ejecutivos por eso es que el código dice que no es taxativa pero se refiere a eso porque no hay otros títulos ejecutivos que no sean aquellos creados por la ley instrumento público obviamente siempre hablando de una obligación de dar una suma de dinero líquida o fácilmente liquidable instrumentada documentada en instrumento público en instrumento privado suscrito por el obligado reconocido judicialmente o con firma certificada también ¿por qué pongo reconocido judicialmente? porque puede ser un reconocimiento de deuda que no tenga firma certificada entonces yo tengo que presentarlo a la justicia y preparar la vía ejecutiva y lo tengo que llamar al deudor para que venga a decir si la firma le pertenece o no la confesión líquida y exigible prestada judicialmente ven acá tienen un título también judicial porque esto se hizo judicialmente la cuenta aprobada o reconocida acá yo les tengo que explicar que esta no es la cuenta que emana del proceso de rendición de cuentas que no sé con quien lo ven porque la deuda que emana de la rendición de cuentas va a ser ejecutada a través de la ejecución de sentencia no de un título ejecutivo esta cuenta aprobada reconocida es la cuenta corriente mercantil básicamente la que lleva el almacenero al que ustedes van y le compran bueno más o menos así a lo mejor un poquito más elegante pero en definitiva es una cuenta corriente mercantil donde esto se da mucho en los corralones de materiales la gente abre una cuenta y va el albañil y va sacando lo que necesita para la construcción cuando se empieza a abultar la suma obviamente la empresa te va a llamar y te va a decir mira tenés tantos pesos de deuda vení a pagarlos y vos no vas a pagarlo ¿qué va a hacer? va a iniciar el juicio pero te va a citar para que vos reconozcas la letra de cambio el vale los vales la verdad que ni existen el pagaré el cheque la factura conformada la constancia de la salda de cuenta corriente bancaria cuando tuvieran fuerza ejecutiva por ley la tienen todos porque todos están enumerados en la ley el crédito de alquileres y los demás títulos como les digo hay títulos como los warrants hay un montón la ley de navegación en este momento me acuerdo pero hay muchos títulos las expensas que no están acá y también son bien y llegamos ya prácticamente al final déjenme que mire a ver si me trae algo esto está esto más o menos está profesora ¿le puedo hacer una consulta? cómo no espera que dejo de compartir y te veo porque no te veo ¿quién es? Mariano Mariano ¿dónde estás? dale hace unos instantes usted hizo referencia a que en el proceso ejecutivo existe una breve etapa de conocimiento en el ejecutivo no en el ejecutorio ¿eso es en relación con la preparación de la vía ejecutiva? ¿tiene que ver con eso? no no, no con las excepciones con las excepciones bien claro es una pequeña etapa de conocimiento con las excepciones bien y respecto de los títulos incompletos obviamente siempre hablando de los títulos ejecutivos los ejecutorios son siempre completos claro porque la sentencia es difícil salvo que no sea exigible pero pero tampoco porque yo estoy hablando de proceso ejecutivo no de ejecución de sentencia los títulos ejecutorios van por la ejecución de sentencia perfecto gracias ¿alguna pregunta más? pregunten chicos que me aburro de hablar una hora y media todo tan claro es bueno por eso no me gusta dar clases por suma a mí porque me resulta muy tedioso hablar una hora y media preparación de la vía ejecutiva cuando preparamos la vía ejecutiva frente a un título incompleto es un título lo que es título ejecutivo pero que le falta algo para que le dé fuerza ejecutiva por eso no no traen aparejada la ejecución requieren ser complementados o perfeccionados e inclusive constituidos mediante ciertos trámites como por ejemplo lo que les decía de la cuenta corriente mercantil ¿cómo se hace a través del reconocimiento de la firma? ya vamos a ver que en el caso de los alquileres hay una variante pero en principio todos estos títulos se se preparan citando al deudor para que venga a reconocer o desconocer la firma si desconoce la firma bueno obviamente el ejecutante va a tener que pedir que se produzca una prueba pericial caligráfica si tenemos elementos esto lo vimos cuando vimos prueba pericial si tenemos elementos indubitados es decir si por ejemplo el deudor yo sé que tiene la firma registrada en la escribanía o tiene la firma registrada en el banco en ese caso yo tengo elementos indubitados entonces le voy a decir al perito caligrafo señor perito vaya a la escribanía de pirulo y pídale que le exhiba el documento donde él insertó su firma porque el perito la va a tener a la vista cuando haga la pericia caligráfica no sé si alguna vez vieron una pericia caligráfica son muy interesantes hay diferencias pero bueno básicamente el perito lo que hace es como una foto grande de la firma y va bien y compara los caracteres es muy interesante el tema de la pericia caligráfica y hay muy pocos peritos caligrafos en Mar del Plata cada vez hay menos es una profesión que tienen trabajo y sin embargo hay muy pocos en Buenos Aires sí hay son muy pero muy interesantes ahora ¿qué pasa cuando no tenemos elementos indubitados? bueno cuando no tenemos elementos indubitados lo que se hace es citar a formar cuerpo de escritura al deudor bajo percibimiento de que si no comparece le va a quedar reconocida la firma entonces va a venir el deudor y va a venir el perito y le va a decir escriba Marcela diez veces escriba Jiménez diez veces vuelva a escribir Marcela diez veces vuelva a escribir Jiménez diez veces a la décimo cuarta vez el tipo ya empieza a escribir como escribe normalmente entonces el perito va a poder efectuar la pericia pero son básicamente las dos las dos formas que hay ¿cierto? bien yo ni ni leo las filminas y digo lo mismo ¿qué pasa? bueno si si la firma digamos si yo preparo la vía lo notifico por cédula al deudor que tiene que venir a reconocer y él viene y la reconoce ya me queda lista la vía ejecutiva si no viene me queda un reconocimiento ficto también me queda preparada la vía si viene y la desconoce tenemos que hacer esto de la pericia ¿qué pasa si de la pericia surge que el tipo mintió que la firma le pertenece? bueno va a quedar preparada la vía ejecutiva pero además le van a aplicar una multa de hasta el 30% del valor de la condena que va a integrar la condena y le va a impedir al ejecutado o poner excepciones si no la paga previamente o no la deposita previamente esto es importante por eso a veces los ejecutados ven agravada su situación cuando desconocen porque después con la pericia queda demostrado y van a tener un 30% más que pagar con el tema de esto de las costas del perito el adelanto el antecesivo para gastos eso corre a costas del acreedor en realidad lo tiene que pagar el acreedor pero después lo va a cobrar lo va a incluir en la condena en las costas y si porque el ejecutado ¿cómo haces para que el ejecutado te pague en este caso? es imposible porque la pericia la pide el ejecutante distinto es si el ejecutado no se presenta y después se presenta y opone excepciones que lo puede hacer ahí la carga de la prueba recae sobre el ejecutado si el ejecutado opone por ejemplo la falsedad él tiene que hacerse cargo de todo porque ahí ya la carga de la prueba de las excepciones corresponde a quien excepciona en este caso es distinto porque estamos en una etapa previa perfecto gracias obviamente si la pericia dice que la firma esto es obvio no le pertenece al deudor va a rechazar la ejecución ¿cuáles son los créditos que hay que preparar la vía ejecutiva? son el reconocimiento de documentos o instrumentos particulares que no tengan que no traigan por sí mismo aparejada ejecución por ejemplo aquellos que están sujetos a una condición o que no son exigibles o aquellos que tienen la firma privada no está certificada o no está hecho por instrumento público hay que asitarlo a reconocer la firma crédito por alquileres las obligaciones a plazo las que tienen condiciones los documentos firmados a ruego ¿qué son los documentos firmados a ruego? muchas veces pasa que el deudor no está en la ciudad entonces le da poder a una persona para que firme documentos por él esto es muy común muy común en las empresas es muy común entonces cuando son firmados a ruego yo tengo acá tengo que hacer una distinción no se las voy a tomar porque es compleja de entender pero se las voy a explicar si yo soy una gran empresaria y me la paso yendo a China por negocios no puedo estar para firmar los cheques yo le autorizo o para firmar otro tipo de reconocimientos mejor más que los cheques lo autorizo a fulano a que firme por mí esto se llama firma ruego yo le doy un poder un poder hecho por instrumento público entonces cuando yo vaya a preparar la vía ejecutiva lo único que tengo que hacer es citar al deudor para que reconozca el título no la autorización porque la autorización fue hecha por instrumento público pero si la autorización fue hecha por instrumento privado voy a tener que citar al autorizado para que venga a reconocer la firma esto yo se los explico así pero no no hagan caso porque jamás en la vida se me hubiera ocurrido a mí preguntarle esto a un estudiante porque esto es más de de títulos de crédito que de perdón que estoy mirando a ver si no me olvidé de nada de procesal después si quieren yo se los se los acompaño igual está en el creo que está en el mismo código me parece no lo recuerdo y llegamos finalmente a la caducidad de las medidas preparatorias es decir yo ya preparé la vía ejecutiva y ya puedo promover la ejecución yo les doy un consejo profesional porque uno a veces tiene mucho trabajo y estas cosas y los juicios ejecutivos son como máquinas de hacer chorizos son todos iguales entonces ustedes cuando tengan un título que es incompleto y que tengan que preparar la vía ejecutiva hagan lo que yo les digo en una capi te ponen prepara la vía ejecutiva y después ponen promueve juicio ejecutivo hagan las dos cosas en el mismo escrito se puede hacer ¿por qué? porque cuando a ustedes les quede preparada la vía ejecutiva tienen 15 días para interponer la demanda ejecutiva si ustedes ya la interpusieron no les va a caducar porque si no la interpusieron les caduca si no la promueven cosa ridícula pero es así ¿a partir de cuándo corre el plazo? bueno si es ficto corre desde el cumplimiento de la diligencia en realidad más que del cumplimiento en realidad es desde que queda firme pero bueno eso lo dijo el código de nación el código provincia no dice nada el código provincia es desde que se hizo la diligencia o sea desde que se lo citó a reconocer la firma y no vino pasaron los 5 días y no vino ahí quedó reconocida y con el reconocimiento expreso es desde el momento que se dicta la resolución que se lo tiene por cumplido porque viene el ejecutado y dice si me pertenece entonces el juez la tiene por reconocida en la otra es desde el cumplimiento de la diligencia la realidad es que los jueces si no lo dicen pero aplican el código de nación o sea desde que quede firme igual es difícil que pueda terminar en algo esto si yo no me presenté y no desconocí la firma después tendré que oponer la excepción pero ya sé ya no puedo hacer más nada si fui debidamente notificado si fui mal notificado podré plantear la nulidad bueno esto no es muy complejo la verdad chicos de explicar lo que no me pasa que no les dije es el crédito por alquileres los alquileres son título ejecutivo porque hay es más hay un artículo el 521 los menciona pero hay que preparar la vía ejecutiva ¿cómo se prepara la vía ejecutiva? se lo cita al locatario para que reconozca si es inquilino y si ha pagado o no los alquileres porque él puede reconocer la calidad de inquilino y puede desconocer el pago de los alquileres si perdón la falta de pago si él reconoce la calidad de inquilino ya queda preparada la vía ejecutiva el pago en todo caso lo tendrá que acreditar después a través de la excepción de pago pero lo que tiene que hacer es reconocer o desconocer la calidad de inquilino obviamente que se le da la posibilidad al actor al ejecutante de demostrar la calidad de inquilino yo les digo es bastante frecuente que desconozcan la calidad de la calidad de inquilino es bastante frecuente pero era frecuente ahora ya no porque la ley de alquileres establece la forma escrita para el contrato de locación es una antes no si bien hay alquileres que se hacen verbalmente la realidad es que la ley es de orden público y el contrato de alquiler tiene que ser por escrito entonces es difícil que nieguen la calidad de inquilino salvo que desconozcan la firma ¿no es cierto? pero si no en principio la calidad de inquilino es muy difícil que que la puedan negar y si han hecho pagos eso después en todo caso lo tendrán que acreditar con la excepción de pago pero bueno la realidad es que la ley dice eso para que acredite la calidad de inquilino si el contrato de alquiler tiene la firma certificada en ese caso lo que puede hacer el inquilino es acreditar el pago ojo con esto porque si el inquilino acredita la totalidad del pago el juez le puede rechazar inlímine la ejecución al ejecutar pero tiene que acreditar normalmente nadie inicia una ejecución si no le deben alquileres es obvio lo que puede pasar si es que el inquilino se avive y vaya y pague todo pero es muy difícil que esto prácticamente no pasa que un inquilino que un perdón que un locatario inicie una ejecución de alquileres y no se le debe es ridículo porque sabe que es una demanda que va a ser rechazada y va a ser rechazada inlímine si el inquilino acompaña todo lo que no les dije tampoco es que es lo que incluye el alquiler el alquiler no es solamente el canon locativo también puede ser que de hecho lo es que cuando se hace la locación se incluyan los servicios de luz y gas por ejemplo y obras sanitarias eso también integra el título ejecutivo es importante que lo sepan todo lo que sea servicios y tasas integran el título ejecutivo hay algunos que integran la multa también está discutida la cláusula penal no vale ponernos a hablar de esto acá pero sí tengan presente que es el alquiler y los los demás tasas y servicios que están incluidas en el precio del alquiler las expensas también es otro título ejecutivo que tiene un artículo aparte que ahora con el código civil y comercial ha quedado medio medio desfasado porque cuando ustedes lo lean van a ver que exige el certificado de saldo negativo de defensas firmado por el administrador ahora el código civil introdujo la figura del consejo de administración para firmar el título también es decir que se exige que esté firmado por el administrador y por los miembros del consejo pero la ley lo bueno que tiene eso para mí está mal pero lo que está de bueno es que le da fuerza ejecutiva con lo cual para mí ya a esta altura del partido no hay que exigir el reglamento ¿por qué? porque antes se exigía el reglamento para ver si en el reglamento se le había otorgado fuerza ejecutiva pero ahora la fuerza ejecutiva se la da el código civil y comercial con lo cual para mí la gente lo sigue acompañando pero para mí ya no sería un requisito porque ya tiene fuerza ejecutiva lo que sí es un requisito es que esté firmado por los dos no tengo acá pero después si quieren le subo un certificado expedido por el administrador y firmado por los miembros del consejo donde dice el señor fulano de tal titular de la unidad funcional número tal del edificio ubicado debe la suma de tantos pesos en concepto de expensas ordinarias extraordinarias es más o menos eso bueno vamos a los nombres Jessica Martínez estabas presente Cambriani estás presente Ferrari estabas presente Moreno también Caparrós no te vi estás Caparrós sí estás ahí Flacavento Flacavento Juliani o Guiliani no estás Guiliani Sabati Pesolano Pesolano no estás ah sí decime Luciana ¿a vos te tomé yo o te tomó la doctora Ledesma? no me tomaron ella ah está bien y Maza presente Valesón Valesón no está Cerono sí Ojeda Profesista pero no tiene está en la computadora de escritorio Dale son que puso ah puso algo en el chat no lo vi Ojeda presente profe está bien acá estoy bien Ojeda presente bien Dale son presente puede ser Lara no me entiendo ni mi letra Lara creo que me pusiste a mí Lara pero soy Dávila Lara es mi segundo nombre claro claro te pongo acá bien Hansen presente ¿Vives? ¿Vives? ¿O no vives? no está ¿Juan? presente profe Miranda presente ¿Veades? presente ¿A vos? yo sí te tomé yo eso me acuerdo tengo una memoria a las doctoras les dicen es impresionante cómo se mueren todos yo soy un desastre Martín presente Weig presente profe Marchetti Castillo ¿No le anda la cámara Castillo? ya le pongo la cámara póngame la cámara porque lo quiero felicitar en público a usted y creo que era Flacavento me parece la chica que se sacó nueve no sé si subieron las notas ya a ver ¿dónde está Flacavento? acá profe te sigo hola Agustina sos vos la que te sacaste nueve ¿no? bueno los quiero felicitar en público porque los dos dieron un excelente examen Flacavento muy buen estudiante y el el señor Castillo muy buen estudiante y muy muy meritorio porque el señor Castillo es una persona grande como yo y sigue estudiando y la verdad que dio un examen muy bueno muy bueno con se se con mucha propiedad y es ingeniero agrónomo o sea que o sea que habla poco con las personas digamos ¿no? Nezcano Nezcano no está Videla ahí te vi Romero también Gavila te acabo de poner el presente ¿me olvidé de alguno? Sí de mí Amaya Facundo Amaya y la semana pasada también ¿alguno más? bueno listo nos vemos el martes chicos el otro jueves tienen con la doctora Rieta conmigo van a tener los martes de acá hasta fin de la cursada y el último miércoles que es el que me va a facilitar la doctora Ledesma salvo que haya algún problema y lo necesite bueno nos vemos ¿tienen alguna duda? ¿algo que preguntar? ¿se aburrieron? ¿no tienen nada que preguntar? bueno nos vemos entonces el martes que viene chicos gracias 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 buen día para todos gracias